Sala, comedor, cocina Esta es la cocina Con el ventilador Con la cerámica La ventana Aquí hay un comedorito para la sala Esta es la segunda pieza Abrime todas las cortinas, todas estas persianas, esta gente luz Mira el sol Esta es la primera pieza Con su ventilador Con el clóser Con la ventana Piso de madera Este es piso de cerámica Este es el segundo baño Con también piso de madera Ventilador Y clóser Y este es el baño auxiliar Este es el baño auxiliar Con la cerámica, con el vidrio Y este baño auxiliar da para la puerta de la piscina Esta es la puerta de la piscina Y aquí sale a la A la NAI Y sale aquí Y dice si usted quiere es una piscina El lote Este es el lote De un cuarto de acre La NAI La NAI El corredor Que esta NAI La puede cerrar El par Barbitur Tiene para Tiene para qué Tiene para 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 los huracanes Tiene toda La protección De los huracanes Aquí está la parte de atrás Esta es la puerta del baño Este es el lote De un cuarto de acre Que son Diez mil pies cuadrados Mil metros cuadrados Y aquí está El aire acondicionado central Nuevecito Y el agua El agua Y es el contador Es la La parte de frente De la casa Es el frente De la casa Esta es la La pieza principal Piso de madera Ventiladores Dos ventanas Y este es el baño principal El baño principal De la pieza principal Con su sanitario Su clóser Ventana La bañadera El cuarto Y este es el cuarto principal De la casa principal Un cuarto de ropa gigantesco Una casa nuevecita Para estrenar Llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Adiós Y este es el tercero Y este es el tercero Y este es el tercero Y este es el tercero